El mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. Si quieren venir, que vengan, eso dijo un político de mierda. Si quieren venir, que vengan, ya no hay gloria para esta tierra. No es la culpa, no es el tema, reclamaciones, sufrimientos, es fácil hablar, si no luchas, hay que saber, no te informas. Si quieren venir, que vengan, eso dijo un político de mierda. Si quieren venir, que vengan, ya no hay gloria para esta tierra. Las malvinas reventadas, sacrificios sin ideas, discusiones innecesarias. Las argentinas sin herida, si quieren venir, que vengan. Le decían una cosa y estaba pasando otra. Creo que todos los argentinos en ese momento, y no sé, parece que castigábamos algo, que íbamos a recuperar las malvinas. No, no, y no tenían armas para pelear. Los ingleses tenían muchas armas justificadas. Que mentira, que fastidio, que vergüenza, ver como el borracho está de fiesta. Argentina a vencer, lo estamos ganando, son todas mentiras que se están inventando. Excusas, fracasos, falta de conciencia, de la colimba no llevaste a la guerra. Siniestro militar de la autoridad, que creías el mejor y ahora estás bajo tierra. Tapado en tu ambición, de orgullo y sin violencia, encerrado y olvidado en tu propia mierda. Tu muerte fue un hecho tan irrelevante, la verdad hasta la tumba no se la llevaste. ¡Balqueri! ¡Balqueri! ¡Qué asco que me da! ¡Balqueri! ¡Balqueri! ¡Qué asco que no da! ¡Balqueri! 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 ¡Qué asco que me da! ¡Balqueri! 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 Eso es la guerra. La guerra no gana a nadie. ¡El mundo!